Investigamos desde el Centro. Individualmente, sin acercarnos a la realidad. Esto no es así. En el Centro de Investigación Educativa hacemos investigación básica, investigación que puede ayudar a resolver los problemas específicos en el campo de la educación. Sin embargo, también como investigadores tenemos otra obligación. Nuestra obligación es formar a nuevos investigadores. La investigación no la debemos de ver de manera aislada, sino como un proceso formativo en el cual nos vamos acompañando investigadores más experimentados e investigadores nuevos con posibles personas jóvenes que también se interesen por la investigación, en este caso educativa. Quiero decirles que hace muchos años, con un grupo de académicos que también están aquí en el Centro de Investigación Educativa, hicimos un primer encuentro nacional de investigación educativa. Ese primer encuentro lo realizamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y convocamos a estudiantes de licenciatura de distintas universidades y desde luego de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para que participaran en este encuentro, que presentaran sus trabajos, sus ideas, sus propuestas en relación a la investigación. Después de hacer este encuentro nos dimos cuenta de algo, que nos faltaba formación en la investigación. De tal manera que iniciamos un seminario que le denominamos Seminario para la Formación de Investigadores en Educación. Este seminario no se relacionaba con la obligatoriedad que tienen los estudiantes de licenciatura para cursar su plan de estudios. Era un seminario abierto, los que querían se inscribían, no importaba de qué semestre fueran, las clases eran libres, eran abiertas, eran fuera de su horario, eran los sábados. Esta experiencia fue tan valiosa, nuestros estudiantes que en ese año estaban iniciando la licenciatura, que estaban a la mitad de la licenciatura, estaban próximos a concluir, posteriormente desde luego cada uno por sus circunstancias continuaron con su proceso de investigación. Algunos se fueron a la UNAM, a hacer investigación, estudiar maestría para hacer investigación en educación. Otros se fueron a la Merimérita Universidad Autónoma de Puebla. Otros en los distintos centros de investigación que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y me da muchísimo gusto señalar que muchos de esos estudiantes que tuvimos se han graduado ya como doctores y en educación. Cuando platico con ellos, encontramos que la investigación tiene tres características importantes. Primero, que la investigación es un proceso de acumulación constante. Es decir, que no podemos investigar y solamente quedarnos con una partecita de la realidad o con algo que conozcamos y dijéramos eso es suficiente. No, se tiene que estar continuamente, continuamente acumulando información, pero a la par de ese acumulamiento de información está un proceso de refinamiento, es decir, de depuración. Porque no toda la información sí es valiosa, pero no toda nos es útil en determinado momento o dependiendo del tema que nosotros estemos investigando o problema que queramos resolver. Entonces, esas dos características principales que tiene la investigación, acumulación continua de información y a la par depuración de esta información, es decir, de refinamiento. Pero hay una tercera característica que es muy valiosa que tengamos todos, que es el acompañamiento. La investigación no es un acto aislado, no es un acto en que las personas podamos por nuestra cuenta, solitos, sin ayuda de los demás, hacer la investigación. De tal manera que en ese proceso es como una escalera de ayuda mutua, es decir, que los estudiantes que no tienen el conocimiento de la información, pero quieren hacer investigación, no tienen la formación teórica, la formación metodológica, buscan quienes. Y algunos que ya tengan más experiencia, somos quienes les podemos ayudar y a la vez nosotros podemos recurrir a otras personas con mayor experiencia todavía y con mayor formación y nos dejamos ayudar. De tal manera entonces que yo puedo decir que la investigación es un proceso colectivo de construcción teórica y metodológica para resolver problemas, en este caso educativos. Es decir, no es una investigación solamente por investigar. Investigar por investigar no sirve de nada si no atendemos problemas específicos que la realidad nos está demandando, la reflexión y nuestra contribución desde el punto de vista como investigadores. Desde el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Felipe Hernández, para ustedes. Búscanos en redes sociales como CAUATX y síguenos. Esta es una producción de divulgación científica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.